Y ya damos la bienvenida y lo invitamos a esta mesa al intendente de la ciudad de Tafibiejo. Me refiero a Javier Noguera, a quien ya le doy las muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Totó Yardina te saluda para contracar a todas las voces. Hola, Totó. ¿Qué tal? Buen día. Buenas noches. Buenas noches a la teleaudiencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Se te escucha perfectamente. ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien. Un gusto de ponerme en contacto con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme. No, por favor. Bueno, Javier, en las últimas horas el municipio de Tafibiejo ha vuelto a emanar lo que son las nuevas disposiciones para estas restricciones con respecto a este distanciamiento social que está reinando en estos momentos, tanto en la provincia como en tu municipio en especial, ¿no? Así es. Vemos con mucha preocupación cómo están creciendo los casos. Sin embargo, en el área metropolitana se ha dispuesto a tomar estas medidas que conocemos. De todas maneras, nosotros seguimos aconsejándole a nuestros vecinos que, por favor, se cuiden, se queden todo lo posible en sus casas. Que si tienen que salir, por algún motivo en especial, lo hagan usando barbijo. La realidad es que acá en nuestra ciudad, en los últimos días, hemos venido viviendo cómo crecen los casos y, en consecuencia, eso nos tiene muy preocupados. Seguramente. Bueno, con respecto a lo que se está viviendo, que es una situación crítica a nivel mundial, ¿no? Sobre todo, algunos sectores que se ven perjudicados. Desde el municipio, ¿qué decisiones han tomado, por ejemplo, para aquel emprendedor, aquel que tiene su pequeño negocio, su delivery de comida? ¿Cómo el municipio va a trabajar con respecto a estos emprendedores? ¿Qué ayuda va a brindar en cuanto a ayuda social se refiere? Bueno, nosotros, desde que se inició la pandemia, en primer lugar, hemos suspendido el cobro de todos los impuestos municipales a las actividades que están comprendidas dentro de la pandemia. Pero, al mismo tiempo, también hemos ayudado y seguimos ayudando a todos los emprendedores gastronómicos, a los gimnasios que han sido afectados. Es decir, a todo aquel que, por estas disposiciones del Estado Nacional y Provincial y también Municipal, han visto afectadas sus operaciones comerciales. No solo eximiendo lo de impuestos, sino también, como decía recién, dándole ayuda directa. Perfecto. Hay una obra muy importante. No sé si ha finalizado lo que es este Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico. ¿Cómo está, en estos momentos, trabajando una obra muy importante que tenés ahí en el municipio? Así es. Efectivamente, estamos llevando adelante el tratamiento de los residuos sólidos urbanos dentro del CIAT y, por supuesto, que al inicio de la pandemia se afectaron, en alguna medida, algunas actividades, pero felizmente, rápidamente, hemos administrado los protocolos necesarios para que la actividad siga su curso. Y, al mismo tiempo, también, hemos incorporado nuevos desarrollos. Hace dos meses que estamos con la iniciativa de generar residuos orgánicos, es decir, de los residuos orgánicos, un compost que sirva para el manejo agronómico de la industria de la citricultura. Así que, venimos trabajando a buen ritmo e incorporando nuevas actividades dentro de lo que es el Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico, que es conocido como el CIAT, y que, desde el punto de vista social y también económico, viene generando múltiples beneficios a nuestra comunidad y, por supuesto, aspiramos a seguir desarrollando. Bien, habían arrancado, más o menos, a mitad de año, lo que es este proyecto integral en el ex hogar agromecánico. ¿Cómo están, en estos momentos, los trabajos allí, de esta recuperación, de este lugar tan emblemático como tiene Tafibiejo? Así es, hemos iniciado la recuperación de ese espacio que llevaba ya muchos años abandonado y que, en este momento, felizmente, ya está operativo. Estamos desarrollando, en este momento, cuatro actividades, pero aspiramos a desarrollar muchas más. La primera de ellas tiene que ver con la fabricación de bloques de hormigón que se están haciendo con polímeros de escaso valor, es decir, con material reciclado. Estamos produciendo en mil bloques diarios y aspiramos a producir tres mil bloques diarios la próxima semana. También estamos produciendo carpintería, herrería, y hemos incorporado también el desarrollo de una huerta importante en la zona, como también, por supuesto, vamos a avanzar con una granja ecológica, agroecológica, para complementar los trabajos en el agromecánico, de tal suerte de generar no solamente un polo productivo vinculado a materiales de construcción, sino también a abastecer la demanda de alimentos orgánicos de nuestra ciudad y del área metropolitana. Bueno, un importante emprendimiento está allí con este lugar que, bueno, tuviste la suerte de poderlo recuperar y hoy por hoy lo estás poniendo un poco a lo que es la vanguardia de toda esta situación, ¿no? La verdad que es muy loable todo esto. Hace un par de semanas hubo lo que era una suerte de usurpación allí en el Pozo de Vargas. ¿En qué ha quedado esta situación? Bueno, la situación todavía no se ha resuelto, si bien rápidamente en el Pozo de Vargas, en la zona específicamente donde está situado el Museo de la Memoria, sí se ha rápidamente disuelto la intentona, digamos, usurpadora, pero se ha recostado sobre el Sevil Redondo. En este momento ha tomado intervención la justicia federal y esperamos, por supuesto, que actúe conforme a derecho, ¿no? Bueno, ojalá que se pueda solucionar lo más antes posible porque es un lugar muy emblemático para todos los tucumanos, ¿no? La verdad que... Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber mantenido este diálogo aquí en Contracara. Es un placer nuevamente verte y sobre todo en el lugar que estás, ¿no? Que es un lugar de mucho trabajo. Sé de la dedicación que le has puesto y le estás poniendo a lo que es este trabajo social, este trabajo municipal que venís realizando y sobre todo recuperando una ciudad de Tafibiejo que estuvo descuidada por muchos años. Muchas gracias, Toto, querido. La verdad que un gran gusto volver a verte. Un cariño a la audiencia y la verdad que a disposición. Muchísimas gracias nuevamente. Por favor, hasta cualquier momento. La palabra del intendente de Tafibiejo, Javier Noguera, dialogando aquí en Contracara en todas las voces. Ya regresamos con usted.